El programa de Hablemos surge de la necesidad de tener ese acercamiento con los alumnos. Desafortunadamente la pandemia vino un poco a cambiar esta forma de trabajo con ellos. Entonces, cuando tratamos de implementar este proyecto, pues entonces decidimos hacer uso de las redes sociales, ya que es el medio que los alumnos más utilizan. De hecho, nosotros, pues es un Facebook Live que se transmite todos los miércoles a las 7 de la noche bajo la dinámica de una charla muy coloquial, muy entre amigos y un tanto el tener el acercamiento de los alumnos con los docentes. Ahora Hablemos significa eso, salir, externar lo que siento, lo que pienso, cómo estoy y también darnos cuenta que compartimos los mismos sentimientos, los mismos pensamientos todos. Entonces surge como un conversatorio natural, espontáneo, hacia la comunidad primeramente estudiantil. Los tópicos surgen a partir de las necesidades expresadas por parte de nuestros alumnos, a través de entrevistas, a través del diálogo directo con ellos, ya sea a través del WhatsApp o de algunos correos que fuimos recibiendo. Entonces son temáticas que han surgido de la necesidad de los alumnos. Por lo tanto, una de las ejes transversales que tocan todas las temáticas de cada miércoles es el fortalecimiento de las herramientas, de esas fortalezas que yo tengo para poder afrontar lo que me venga, lo que venga a emprender. Hablemos busca el bienestar emocional de los alumnos, pero también de todos aquellos que están escuchando el programa. Tenemos todas las cápsulas que ustedes no pueden ver a lo mejor en vivo, nosotros la transformamos a un famoso podcast y nos pueden seguir en Spotify. Y así nos pueden encontrar como Facultad de Ciencias de la Conducta con el programa Hablemos.